Hola amigos y amigas, hoy les invito a observar un saber Xavi. Soy Daniel Inumasuta del pueblo originario Xavi de la región Loreto, provincia de Alto Amazonas, distrito de Balsapuerto. Este saber es practicado por nuestro pueblo para que nuestros niños sean fuertes como la piedra, fuertes y grandes como el cerro. Y también tengan larga vida como la piedra y corran también como el río. Les invito a todos a mirar. Viejita, hay que mandar a curar a nuestra niñita, a nuestra hija. ¿Qué dices viejita? Ya pues viejito, de una vez, hay que mandarle curar para que sea fuerte como la piedra. Muy bien viejita. Hermanos, les he invitado hoy día para curar a mi hijita con el chambucheo. Hermano Hernán, ahí tienes el achote, proceda. Entonces la cura ahorita para indicar a los... Y hermano Hernán. Echa esta plantita para que tenga larga vida. Tú también Echa esta plantita. Hermano Manuel, a partir de ahora, eres mi compadre. También mi esposo, también es tu comadre. De una manera también tu esposa es mi comadre. Gracias compadre. Y también el hermano Hernán, también es mi compadre, a partir de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!